Todos estos celulares se hubieran reciclado y hubieran vuelto a entrar al sistema a partir de que la gente les volvía a poner un chip y se los vendían muchas veces y en general engañados sin saber que eran teléfonos robados. A partir de ahora, y ya hace un tiempo, todo teléfono va a tener que estar nominativizado. El último día de la nominativización es el día 18 de octubre. Todos estos teléfonos que son con tarjeta, que la gente va y compra la tarjeta y esa tarjeta no está ligada al teléfono, al email del teléfono, que es como si fuera el quit o la huella dactilar de la persona, todos estos teléfonos antes se podían conectar. A partir de ahora no se van a poder volver a conectar y toda persona que no nominativice su teléfono hasta el 18 de octubre va a tener su teléfono de manera parcial bloqueado. ¿Por qué? Porque hemos tomado una decisión estratégica. La decisión estratégica es que en la Argentina, y lo estamos haciendo también con los países vecinos, los teléfonos van a estar a nombre de las personas. Esto quiere decir que cada teléfono va a estar relacionado, cada chip va a estar relacionado a una persona. Eso significa que a partir de que todos los teléfonos estén nominativizados, vamos a poder tener la trazabilidad de cada uno de los teléfonos. Si a alguna persona se le llegase a perder o a robar el teléfono, va a tener un mecanismo que luego les voy a explicar. Hasta el 18 de octubre, todos los ciudadanos tienen que marcar asterisco 234 numeral, asterisco 234 numeral, con eso nominativizan su teléfono, cada uno va a tener su teléfono a su nombre, no va a tener que cambiar su número de teléfono cuando se le pierde o le roban su celular. Objetivo concreto, bajar el número de celulares que se roban, convertir al celular en un pisa papeles. Le sacamos el valor comercial. Este celular, cualquiera de estos que ustedes tienen acá, lo mandan, lo llevan a una cueva y lo venden, pongámosle a 5.000 pesos. En el momento en que este celular deja de tener valor comercial, porque no va a poder ser reutilizado. Le sacamos a la gente de su mano el efectivo que le podrían robar, porque esto es efectivo. Esto pega sobre todo en los chicos jóvenes, en los pibes y en la gente mayor. A todos, todo el mundo puede sufrir un robo de celular. Y además, reducimos el robo de motochorros. Esta es una política nacional. Esto vale en todo el país. A todo el interior del país que nos esté escuchando, esto le vale a todos. Aunque estemos aquí hoy en la Ciudad de Buenos Aires, acompañados por el Jefe de Gobierno de la Ciudad y por la titular del ENACOM, esto vale para todo el país. En Ushuaia, recién hablé con Rosario, en las grandes ciudades, en Córdoba, en Mendoza, en todo el país tienen que hacer lo mismo. nominativicen su celular asterisco 234 numeral y a partir de ahí, ese celular, si tiene algún problema, le van a poder sacar valor de reventa y con eso vamos a trabajar todos por una mejor seguridad. ¡Gracias! ¡Gracias!